Análisis objetivo, esto es Logo Noticias con Pedro Chávez. Obviamente llegó Fox, luego Calderón, los dos panistas y luego ya Peña Nieto y ahora López Obrador. Pero bueno, fue el que llamó la atención, fue el que le llamó la atención, toda la gente quería tomarse la foto con Vicente Fox. Tenemos que decir que el informe de Maru Campos es un informe espectacular, espectacular en todos los sentidos. Primero porque la cobijan todo el panismo nacional, todo el panismo local, el Gabo Díaz haciendo la neta una muy buena chamba de tierra, como se ve hacer. La grilla la deja de lado y se pone a chambear y muy cobijada Maru Campos. Es más, hay quien dice que puede Maru Campos ya lanzarse como candidata a la presidencia de la República. Ese es el nivel, es lo que se vio pues al menos ahí en el informe. Muy buenas noticias dio la gobernadora del estado, Maru Campos. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Ah, mire, por cierto, ya me dicen que ya tenemos en la línea al Gabo Díaz, al líder del Comité Directivo Estatal, precisamente para hablar de este informe que se dio el sábado pasado por parte de Maru Campos, la gobernadora del estado. Gabo, gracias por tomar la llamada. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, bueno. Sí, bueno. Bueno, tenemos un problema en la línea. Sí, bueno. No, no lo escucho, eh. No, no, no lo escucho. Me avisan cuando ya haya... O no sé si se cortó. ¿Me avisas, Jimenita, por favor? No sé si se cortó o qué fue lo que pasó ahí con la línea del Gabo Díaz. Pero bueno, el tema es que prácticamente estuvo ahí todas las personalidades panistas a nivel nacional, la acobijaron. Un informe, un informe muy dinámico, tenemos que decir, un informe en el cual la gobernadora del... No se cansaba de dar gracias, eh. Agradeció a los empresarios, al clero, a la sociedad civil, a todo el mundo agradeció la gobernadora del estado. A muchos los nombró, o sea, les agradeció por su nombre, eh. Es decir, eh, el informe duró, empezó a las once y cuarto, once, once y cuarto, por ahí. Terminó como a la una... Duró como dos horas y media, dos horas, dos horas y media el informe. Insisto, estaba a reventar el... Ya, ya lo tenemos en la línea, estaba a reventar el centro de convenciones. Ya lo tenemos en la línea al Gabo Díaz, el líder del PAN estatal. Gabo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, bueno. Bueno, bueno, bueno. No, no, se perdió. En fin, vamos a ir a un corte a ver si podemos recuperar a Gabo Díaz. Tenemos pactado hablar precisamente con los cuatro presidentes... Bueno, con un... con el secretario, con Omar Holguín, es el secretario de Morena. Vamos a hablar también con él. Vamos a hablar con Alejandro Domínguez, el líder del PRI, con el Gabo Díaz, el líder del PAN. Y con Francisco Álvarez, el líder del Movimiento Ciudadano. Vamos a ir a un corte, regresando del corte. Ojalá que ya lo tengamos en la línea, este problemita técnico se haya arreglado. El teléfono en cabina, 414-109. Te recuerdo, en todas partes, ponte exa. Podemos, a que inicie el fin de semana con buen ritmo. En tu programa, norteñísimo. ¿Pa' qué nos hacemos? Si yo destapo una, tú destapas otra y estamos contentos. ¡No te lo pierdas! De los besos que te di amor, ¿a cuál de todos echas más de menos? Solo aquí, en Lobo TV. ¿Amaneces cansado? ¿No rindes en tu día? ¿No te motiva a hacer ejercicio? ¡Saca de tu vida esa fatiga con los granos concentrados de arroz, soya y trigo TRIENEN! Alimenta tus células, energiza tu vida, 100% natural. Pide TRIENEN llamando al 411-1858. Tu conferencia será exitosa si la apoyas con alta tecnología. Centro de Negocios Vector cuenta con sala de capacitación equipada con pizarra electrónica y una amplia sala de juntas. Renta por hora o por días. Informes al 433-3003. Centro de Negocios Vector. Consulta la página web cdnvector.com centralfmequilibrio.com Conéctate con Pedro Ferriz de Conn. Tú te enteras de las noticias antes que yo, pero juntos podemos entender todo aquello de lo que te informas. De lunes a viernes a las 5.45 de la mañana por Lobo TV. Y en Facebook por Lobo TV Chihuahua. Escucha el Lobo 106.1 y todas las estaciones de Sistema Radio Lobo en el Lobo Stream. La aplicación que reúne todo. La ley 102.5. La que buena 97.7. Ojinaga. Exa FM 100.9. El Lobo 106.1. Y Lobo TV Chihuahua. Búscanos en tu App Store. Participa en las promociones y eventos especiales. El Lobo 106.1 en el Lobo Stream. Bájala ahora. Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua. Arreglado. Muchísimas gracias, Geminita. Gabo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien, Gabo? Oye, pues un éxito el evento de la gobernadora el sábado pasado. El informe, hay que decirlo, un informe muy dinámico. O estuvo prácticamente cobijada por los políticos locales, por el panismo local, pero también por el panismo nacional y por los políticos de oposición a nivel nacional. Gabo, platícanos tus impresiones. Y claro, muy contento, muy orgulloso del primer año y cacho, un año y tres meses, cuatro meses de gobierno de Mario Campos, donde, así como tú lo dices bien, se nota el respaldo de la sociedad chihuahuense y de la clase política, al menos la clase política a nivel nacional. Tuvimos visitas de Talante Nacional, como el expresidente Vicente Fox, senadores de la República, tuvimos presencia de todos los gobernadores de Acción Nacional, del presidente Laconado, que es gobernador por Morena, allá de Oaxaca. Nos visitaron los de los 32 estados, las dirigencias estatales de Acción Nacional, y pues sí, muy cobijada y muy apoyada y muy respaldada, Maru, en este primer informe de gobierno. Oye, estaba el presidente nacional, como bien dices, pero también llamó la atención el expresidente de la República, por cierto, primer presidente panista de la República, Vicente Fox, Gabo. Primer presidente de la República elegido democráticamente. Bueno. El primero que se le contaron los votos, de manera correcta, don Vicente Fox Quesada, que hizo una gran labor como presidente de la República, todavía muy querido, luego ya después de repente se agarró hondas medio raras con su personalidad como es, pero la realidad que su chamba, como gobernador de Guanajuato y no como presidente de la República, bueno, pues es excepcional, pues, ¿no? Oye, pues, un tema ahí que, más allá del dinamismo, del informe, de las buenas noticias que estuvo dando la gobernadora, de acuerdo a lo que dicen las redes sociales y los analistas, pues, pues, agradeciendo prácticamente a todos, te nombró, incluso a ti, te agradeció por la chamba que se está haciendo, Gabo. Me sonrojé cuando me nombró, se siente bonito, se siente padre. Ah, la verdad es que es un gran tipo de trabajo que tiene Maru con el rodeador y que en muy poquito tiempo le ha dado resultados importantes a Chihuahua. Hay un tema que se resaltó mucho y que tiene mucha razón, que es el poner la casa en orden, que tiene que ver con muchas cosas. Bueno, pues, primero con el orden financiero que están dando y que tiene ya Chihuahua, después de recibirlo con dos administraciones anteriores de muy malos resultados en el tema administrativo. Bueno, Maru es especialista en este tema, es especialista en la administración pública y ya en menos de un año, en un año, un año y tres meses, pues, da resultados muy claros de orden, como los presupuestos balanceados por primera vez en ocho años al menos, y que esto permite que haya un avance al pago de la deuda, ¿no?, a rebajar la deuda en un 25%, como nos presentó Maru. Y haciendo esto, ya desde este primer año, pues, empieza a haberse resultados tangibles, como la obra de infraestructura hídrica del agua, que beneficia ya a más de dos millones de ciudadanos chihuahuenses, o como todo lo que se ha hecho en temas de salud, con las nuevas aceleradoras lineales, y para tratar de mejor manera a los pacientes con cáncer aquí en Chihuahua, y todas las inversiones que se han hecho en el sector salud, que son mucho, muy importantes. Y entonces, en muy poquito tiempo, con este orden que se pone al tema financiero, pues, se logra dar resultados tangibles ya a los chihuahuenses, y con mucha esperanza para los años que vienen por delante. Bueno, lo voy a contestar en dos partes. Pues, primero, fíjate nomás la diferencia de la manera de hacer política de Maru Campos, como lo hacen los gobiernos de Morena. En el gobierno de Maru se incluye a todos. Estaba, inclusive, el alcalde de Juárez, que es emanado electo por Morena. Había un representante del gobierno federal, que fue bien recibido por la gobernadora, que se le dio su lugar en el evento, porque somos gobiernos, y lo dijo ella muy claro, con una frase que utiliza que me gustó mucho, porque no, el gobierno en Chihuahua no es ni de derecha ni de izquierda, es un gobierno del norte, y los gobiernos del norte están hechos para darle resultados a la ciudadanía, independientemente de ideologías. Pero hay que darle resultados y coordinarse, y darle resultados a la ciudadanía. Luego, bueno, pues es evidente que las formas de gobierno, o las formas de pensar de los chihuahuenses, bueno, pues no coinciden con la forma de hacer gobierno de Morena, y pues esta diferencia de aplausómetros con el secretario de Gobernación, pues es claro. Pero también hay que ser congruentes con la forma de hacer de los chihuahuenses, porque tampoco fuimos groseros, al contrario, se les recibió, y se les recibió con respeto, pero está ahí. Ahora, estabas en primera fila, tenemos que decir que el escenario, para que nuestros amigos radioescuchas y televidentes y del ciberespacio nos den una idea, estaba volteando a ver el escenario, del lado derecho estaban los funcionarios públicos, diputados, diputados federales, diputados locales, líderes de los partidos políticos, y en el centro estaban, obviamente, los políticos que vinieran a nivel nacional, también estaban los empresarios, los medios de comunicación, etcétera, y del otro lado estaban todo el gabinete de Maru Campos. Pero me dio la atención que estabas tú, y luego no recuerdo si estaba el presidente de Chihuahua o el de Elicias, y como tú bien apuntas, el presidente de Juárez, que es Pérez Cuellar, y el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Domínguez. ¿A ese tipo de inclusión es a la que te refieres, Gabo, cuando dices que la gobernadora, pues lo que requiere es precisamente hacer política y política de la buena, incluyendo a todos, porque gobierna para todos, independientemente de los colores? Es correcto, digamos que es un simbolismo del hecho, en el hecho está que los apoyos o las inversiones de los municipios, en los 67 municipios del Estado, son parejas, no se ve una discrepancia entre la inversión que se hace para los presidentes municipales de un partido político o de otro, es pareja, porque hay que darle resultados a todos, porque fuimos electos, o fue, perdón, ella electa, para gobernar a todos los chihuahuenses, no nomás a los de un lado. A diferencia de cómo lo hace Morena, yo sí lo puedo decir con mucha claridad, el gobierno de Morena trata con una vara a sus amigos, a los de Morena, y con otra vara a los que pensamos diferentes. Entonces, yo estoy de acuerdo en cómo lo hace la gobernadora Maru Campos, donde tiene que ser incluyente para toda la ciudadanía de todo el Estado de Chihuahua, no nomás a donde ganaron sus afines, digámoslo así, pues. Entonces, tiene ese simbolismo, esa primera fila en la que me tocó a mí estar, muy gustoso, muy padre, muy chiqueado, donde estaba el presidente municipal de Belicia, Jesús Valenciano, luego el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, luego Cruz Pérez Cuellar, alcalde de Ciudad Juárez, luego estaba el alcalde de Hidalgo del Parral, estaba la jefa, Alejandro Domínguez, el jefe estatal del PRI, y la jefa estatal del PRD, Noemí Aguilar, estábamos en la primera línea ahí, viendo el informe ahí muy cerquita de la gobernadora. Ahora, ayer, antier, comentaste que es un modelo a seguir, la gestión de la gobernadora Maru Campos, pero además hiciste énfasis en el sentido de que se invirtieron cerca de 2.200 millones de pesos en obra pública, lo que representa el 50% de lo que invirtió Corral durante su gobierno. Te comento esto porque los dos emanados del PAN. Sí, en un primer año apenas, pero apenas en un primer año, y por eso te digo que vemos con mucha esperanza con lo que nos viene por delante aquí en el estado de Chihuahua con el gobierno de Maru Campos. Es un gobierno de resultados, un gobierno que, fíjate, de lo que se ha hecho aquí en el estado de Chihuahua, y en el asunto muy específico, por ejemplo, lo de seguir poniendo orden a la casa, pues todo lo que se ha invertido en temas de seguridad, no sólo la inversión en el tema de tecnología, que es muy importante, pero también nos presentaron los apoyos, o digamos la puerta que se les está dando a la policía estatal, en capacitación y también en la calidad de vida que se les está dando. Teniendo al 100%, ya hoy el 100% de la policía estatal cuenta con un salario base, con un empleo base, o sea, están contratados permanentemente. Antes de Maru era el 50% que estaba así, y el otro 50% contratados temporalmente. ¿Tú crees que seguridad de empleo podrían tener nuestros policías estatales, quienes nos están cuidando de todas estas personas que incitan a la violencia, tienen que tener un salario base? Bueno, hoy el 100% de los que también tienen acceso a becas en las universidades, en todas las universidades del estado de Chihuahua, para sus hijos. Entonces les ayudan a tener esta opción de crecimiento personal, de crecimiento familiar, además de que créditos para acá. Entonces, le ajustamos o le apuesta al gobierno de Maru Campos con recursos a la formación, al mejoramiento de condiciones de las policías, a la capacitación de la policía civil, y junto con la tecnología que está haciendo desde la plataforma Centinela, pues un día nos van a dar mejores resultados en el tema también de seguridad pública. Pues en fin, si se nota una diferencia en el gobierno, y si estamos muy orgullosos en la acción nacional del gobierno de Maru Campos. ¿De alguna u otra manera este informe, este primer informe de labores de Maru Campos fortalece el trabajo, evidentemente pues el trabajo de Maru, pero el trabajo también del panismo en Chihuahua, Gabo? Bueno, a nosotros nos fortalece mucho, porque tenemos una líder en el estado que fue votada con la sigla de Acción Nacional, Acción Nacional y TRD, y a nosotros nos da mucho orgullo que la propuesta que le presentamos a la ciudadanía, y que los ciudadanos chihuahuenses optaron por ella en su mayoría, esté haciendo un gran trabajo, y sí creemos que eso nos ayuda a generarle confianza a los chihuahuenses, que lo que postulamos por Acción Nacional, sin duda serán mejores gobernantes que lo que postula Morena. Pues yo agradezco muchísimo a Gabo Díaz, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, que haya tomado la llamada precisamente para hablar de los ecos del informe que se presentó el sábado pasado ahí en el centro de convenciones, primer informe de gobierno de la gobernadora Maru Campos. Gabo, muchísimas gracias, ¿no más qué se hace agregar? Agradecerte muchísimo a usted lo que nos prestes tus micrófonos para poderlos comunicar con todo tu auditorio, decirte y pedirle a los chihuahuenses que cuentan con Acción Nacional, que están nuestros gobiernos dando resultados, que son resultados tangibles, que son resultados en los temas que nos importan a todos, en el tema de salud, en el tema de seguridad, en el tema económico, y que por supuesto cuentan con Acción Nacional para seguir defendiendo nuestra democracia y nuestra libertad de elección de quienes nos gobiernen. Tenemos 27 años apenas que tenemos certeza en las elecciones y los de Morena no los quieren quitar. No los vamos a dejar, cuenten con nosotros, en los gobiernos y como partidos defendiendo nuestra democracia. Muchísimas gracias, Gabo. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Igualmente, buenas tardes, Gabo Díaz, es el Gabo Díaz, tal y como se conoce en el argol político, Gabriel Díaz, Negrete, él es el líder del PAN, del PAN, del PAN estatal, Gabo, Gabo Díaz. Bueno, vamos a ir a un corte, vamos a ir a un corte, el teléfono en cabina, el 414-1009, el WhatsApp, el 614-427-2400, te recuerdo, en todas partes, Pontexa. Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua. En el estado de Hidalgo, en la Huasca de Ocampo, uno de los pueblos mágicos de México, se encuentra una maravilla de la naturaleza, los prismas basálticos. Estos prismas son el resultado de la explosión de un volcán hace más de 2 millones de años. Las piedras volcánicas de forma geométrica se crearon con el enfriamiento de la lava. Los prismas basálticos, uno de los espacios naturales más bellos de México, lucen más espectaculares gracias al agua de la presa que cae sobre ellos. No te pierdas este paseo donde encontrarás aguas termales, restaurantes, hoteles, y otros paseos sumamente interesantes. De lunes a viernes, todas las noticias están en Enlace Estatal. La información más relevante del estado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde en LoboTV.com, LoboTV Chihuahua en Facebook, y en el Lobo Stream. Infórmate en Enlace Estatal. Enlace Estatal. Ani tiene la dosis exacta. La dosis exacta. En XFM 100.9. Sí, ahora aquí, en LoboTV, martes y jueves a las 4 de la tarde. Te espero. Departamentos Misión. 12 cámaras, menaje, estacionamiento interior, vigilancia a las 24 horas, servicio de limpieza, cocineta y más. Contamos con servicio tipo hotel. Llámenos al 415-0364, o visítenos en Ojinaga Vieja, 1835, muy cerca del Auditorio Municipal. Departamentos Misión. Usted, amante del deporte, escuye esta magnífica noticia. El ejercicio intenso de forma repetida causa daños en sus articulaciones. Full Motion le ayuda a repararlas y regenerarlas, dándole flexibilidad y movilidad. Full Motion con glucosamina, 100% natural. es para los deportistas y las personas con daños en cartílagos asociados con la edad. Pídalo al 411-1858 y 410-1595. es la ley 102.5, la mera mera la que a ti te gusta, cubriendo Ojinaga, presidio y la región, aquí el dominio solo es de la ley 102.5. ¿Conoce usted los beneficios del ajo? Favorece la salud cardiovascular, la circulación sanguínea, es un antibiótico natural, Garlic Allium, una pastilla que hará que su corazón trabaje en forma correcta, sin transpirar, sin mal aliento, sin eruptar. Pídalo al 411-1858. Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua. ¡Suscríbete! 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 Recuerdo el teléfono en cabina el 414-1009, el WhatsApp el 614-427-2400. Oiga, a propósito de este informe de Maru Campos, fíjese que tocó el tema la gobernadora ahí en el informe del sábado, tocó el tema de las carreteras de Chihuahua. Y le comentó ahí al secretario de Gobernación, a una de las corchoratas, le digo a Dan Augusto, que por cierto en las encuestas, van a hacer lugar de las corchoratas de Morena. Y un dato ahí interesante de Morena, es que está empatado Fernández Noroña con Ricardo Morrián. Están empatados, fíjese nomás. Pero bueno, como le decía, va a la cabeza Claudio Sheinbaum, y luego Marcelo Ebrard, y luego a Dan Augusto. Pero bueno, Maru Campos tocó el tema de las carreteras, del mantenimiento, de los baches, de las carreteras, no de las ciudades, digo que evidentemente también en las ciudades tenemos que voltear a verlas, de las carreteras del Estado. La verdad las cosas es que sí están muy, muy mal. Por ejemplo, le pongo el caso de la carretera de Delicias, es un desastre, la carretera de Delicias, era una carretera que tenía, bueno, ya le decían la carretera sin fin, porque pues nunca la terminaban, pero nunca la terminaban de arreglar. O sea, eran muy pocos kilómetros y nunca la terminaban de arreglar. Esa es una carretera del gobierno federal. Y este problema no lo estoy diciendo que sea de ahorita del presidente actual. Sí es un problema del presidente actual, pero también del presidente anterior, o sea, y del anterior, no volteaban a ver la carretera Chihuahua de Delicias. Entonces sí se vuelve un problema. Y luego, cuando pagan las casetas en las carreteras del Estado, nada más el tramo que le pertenece al Estado está relativamente bien y el tramo que le pertenece a la federación pues está por los suelos. Entonces, lo que comentó ahí Maru Campos, la gobernadora del Estado, comentó que había que licitar carreteras para el mantenimiento. Ahorita le voy a hablar de esto porque tenemos en la línea a Alejandro Domínguez, al líder del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional precisamente para hablar de este tema del informe, los ecos del informe y le agradezco pues a Alejandro Domínguez. Presidente, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a quienes hablen, que los escuchan. Igualmente, presidente, oye, pues te vi ahí en primera fila en el informe de la gobernadora Maru Campos y ¿cuáles son tus primeras impresiones, presidente? Mira, yo creo que el informe yo lo dije ese mismo día y lo vuelvo a reiterar. Este primer año no podemos catalogar como un gobierno bueno o un gobierno malo. Es el arranque. El gobierno recibió una circunstancia complicada desde el punto de vista financiero. Me da gusto que esté planteando la posibilidad de ir saneando las finanzas públicas. Ya que en el quinquenio anterior se dijo que se iban a sanear lo que se propició fue más deuda en el Estado y no se propició un ajuste financiero estatal. Y también creo que hay áreas de oportunidades. Hay áreas de oportunidades en el tema de seguridad porque tenemos problemas de inseguridad en el Estado. Espero que con la reestructuración de la Fiscalía General y algunos ajustes que se hicieron también en la Secretaría de Seguridad para tener el control de los centros pertenecerios se pueda lindar seguridad a las de a los Chihuahuetes. Y hay un reconocimiento expreso también de la gobernadora del retraso de obras públicas que se hicieron este año. El año pasado que eran del 2022 que apenas se están iniciando en el 2023 y el reconocimiento de que va a apretar el paso para poder sacar adelante las obras del 2023 de una manera masáctil. Y después se habla de un reajuste del gobierno que se está tratando de hacer y bueno, yo lo reitero no lo puedo calificar ni de malo sino como un año de impulso un año de arranque y bueno, esperemos nosotros que el próximo año se pueda consolidar mejor el gobierno porque eso es lo que lo genera los Chihuahuetes. Ahora, Alejandro, la gobernadora te agradeció por el apoyo, por la colaboración que estás dando al Ejecutivo Estatal, es más, te nombró, te nombró ahí en el informe y lo comento porque eso no es muy común generalmente en los informes los gobernadores o las gobernadoras pues nombran no sé al representante del gobierno federal o vamos nombran a gente que anda en el ámbito político nacional y aquí en este caso te nombró y te agradeció presidente. Mira, nosotros en el PRI hemos pasado de tener una posición seria responsable y constructiva el PRI se caracterizó por construir instituciones en este país y nosotros tenemos que ser constructivos desde la oposición por eso hemos respaldado algunas acciones del gobierno que son importantes en el Congreso del Estado de Chihuahua si el Grupo Parlamentario del PRI al inicio de este gobierno no hubiera respaldado la restructura financiera el gobierno del Estado no hubiera tenido viabilidad financiera dentro del año pasado ni siquiera hubiera podido empezar la restructuración de la deuda y el Grupo Parlamentario del PRI fue generoso aportó, apoyó para que las personas caminaran y en el PRI estamos en esa restructura obviamente cuando hay que señalar señalamos lo que sea señalable y con fundamento por eso bueno hay una relación de correalidad hay una relación de respeto en el que nos caracterizamos por eso pero bueno yo agradezco a la gobernadora la mención que hizo de mi persona en su informe pero también su reconocimiento que el PRI está tratando de avanzar en la construcción de un mejor Chihuahua que eso es lo que le conviene a todas y a todos y bueno nosotros seguiremos en esa restructura sin dejar de lado nuestro papel de exposición en el cual también hemos hecho señalamientos como el que hicimos por ahí de aborto faltaba una serie de apodos a los alcaldes e inmediatamente sostuvimos en la reunión de trabajo con la gobernadora de ese tipo de trabajo entonces lo seguiremos haciendo seguiremos presentando propuestas como los 10 puntos en la serie de seguridad tratando de colaborar reitero y aportar para el desarrollo de Chihuahua el tema de el recorte de participaciones presidente te pronunciaste hace unos días y por cierto también el secretario de Hacienda del gobierno del estado se habría pronunciado en torno a las participaciones recortes de participaciones federales presidente platícanos el segundo recorte que se ha archivado de participaciones federales el pasado recorte fue por una falta de captación del impuesto de la renta y un cálculo inadecuado que se hizo del IEPS del impuesto especial sobre el impuesto de servicios particularmente de la gasolina en donde Pemex declara que se declara en ceros en el IEPS y bueno pues me parece a mí una estrategia maquiavélica valga la expresión para no repartir o distribuir el recurso que por virtud de la gasolina se percibe el gobierno de la república hoy tenemos una presencia de un recorte fiscal que hay que revisar el impacto que tiene porque luego le pegan a lo más corto pues al hilo más delgado se rompe por ahí que es con los presidentes municipales porque luego les empieza a faltar para las gasolinas para las patrullas para los policías para los servicios y bueno pues se ven afectando a los municipios esperemos que esto ya se clarifique bien en qué rubros puede este recorte presupuestal y cuál es el motivo porque si sigue siendo el mismo motivo de la falta de captación pues me parece a mí que es un despropósito porque también el incentivo que tenía la gasolina en el año pasado ya se lo quitaron entonces están captando un poco más de impuestos y bueno sería un despropósito que fuera por este tema y esperemos que no sea un tema político y sea un tema financiero que también es muy grave porque habla de un desorden hace unos días estuviste cambiando de tema hace unos días estuviste ya en Delicias y bueno los compañeros periodistas te preguntaron por la posible coalición allá en Delicias para que haya reelección del actual presidente municipal Anista por cierto y pediste piso parejo presidente yo lo que planteé es que la tendencia es de piso parejo porque cada quien aportamos algo en el escenario político estatal el PRI aporta su presencia su conocimiento su organización a nivel estatal y aporta pues también números electorales en los 21 sitios que gobernamos en 8 municipios más que vamos a tomar el lugar mejor que el PAN en la Sierra de Chihuahua tenemos presencia con nuestros diputados locales hay avance entonces yo hablo de una alianza piso parejo a partir de la conveniencia político-electoral pero la conveniencia para Chihuahua va a vir juntos para generar un bloque opositor para que morir no entre el Estado de Chihuahua a eso me refiero y si en el caso particular de Delicias del alcalde Valenciano está posicionada de una mejor opción entonces si de alguna tendremos que ir en el acuerdo de la alianza con el encabezarlo pero bueno buscando un gobierno de coalición donde hablemos de una propuesta para Delicias de una agenda para Delicias y hablemos de espacios no solo espacios de requerencia sino espacios para poder desarrollar una agenda común en la Delicias que detone un gobierno de coalición de advera que no lo tenemos actualmente en el Estado esa parte es la que yo planteo y en esa orden seguiremos hablando de este tema en todo el territorio por cierto presidente tuviste una reunión o se filtró hay un rumor de que habías tenido reunión con los exgobernadores deliciense con la plana mayor pues del PRI allá en Delicias la plana mayor del PRI deliciense precisamente ahí en su tierra presidente pues mira nos juntamos en Delicias efectivamente fue pública presentación de una foto al Facebook entonces nos vemos en sus presidentes municipales con los exgobernadores es su presidente el alcalde valenciano y tú platicando de una ruta de trabajo para Delicias de lo que el deliciense conviene de lo que el Estado necesita y bueno pues en esa tesitura hemos estado platicando y seguiremos conversando su gobierno ha sido una presencia importante junto al Estado los dos son de Delicias y bueno pues eso es un equipo de trabajo que está consolidado en esta región por último presidente el hecho de que hayas pedido piso parejo en el Estado como tú bien apuntas esto ya ha implicado que pues te sientes al menos con el PAN y con el PRD precisamente para plantearle de manera franca y directa a los líderes de cada uno de estos partidos esta situación del piso parejo nos hemos contado muchas veces nos hemos contado ya alrededor de 15 16 veces los salvos presidentes de los partidos estamos trabajando en una estrategia para construir y construyendo una posible alianza una posible coalición en el Estado de Chihuahua estamos en pláticas estamos en diálogo estamos en creando confianza que nos permita llegar a acuerdos y poder trabajar en cada una de las regiones del Estado estamos en plástica y seguiremos afianzando esas prácticas con los demás partidos políticos le agradezco le agradezco muchísimo a Alejandro Domínguez el presidente del comité directivo estatal del partido revolucionario institucional muchísimas gracias Alejandro no más que se des agregar agradecírtelo por tener gracias buenas tardes yo voy a un corte voy a un corte el teléfono en cabina 414-1109 a ver si regresando del corte ya tenemos precisamente bueno ya hablemos con Alejandro a Omar Holguín a Omar Holguín al secretario de Morena no no pudimos contactar a la presidenta pero a ver si Omar Holguín ya nos toma la llamada precisamente para hablar de los ecos del informe de la gobernadora Maru Campos el teléfono en cabina 414-1109 te recuerdo en todas partes ponte exa siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua tu conferencia será exitosa si la apoyas con alta tecnología centro de negocios vector cuenta con sala de capacitación equipada con pizarra electrónica y una amplia sala de juntas renta por hora o por días informes al 433 3003 centro de negocios vector consulta la página web cdnvector.com de lunes a viernes todas las noticias están en enlace estatal la información más relevante del estado de lunes a viernes a las 3 de la tarde en lobotv.com lobotv chihuahua en facebook y en el lobo stream infórmate en enlace estatal donde quiera que compres prefiere productos mexicanos para que México viva departamentos misión dos recámaras menaje estacionamiento interior vigilancia a las 24 horas servicio de limpieza cocineta y más contamos con servicio tipo hotel llámenos al 415 0364 o visítenos en ojinaga vieja 1835 muy cerca del auditorio municipal departamentos misión lúper y i i i i i i i i i Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Omar, tus primeras impresiones de lo que sucedió el sábado en el informe de la gobernadora del Estado. Bueno, pues decir que indudablemente es un gobierno que ha dejado mucho que desear, que no ha cumplido con la expectativa que le generó a los chivobenses durante la contienda electoral. Es un gobierno de nulos resultados. Podemos hablar de los diversos ámbitos de la vida pública del Estado. Pero realmente vamos a encontrar que no hay avances. El tema de la seguridad, una crisis tremenda y una deuda enorme a la ciudadanía chivobense. El tema del desarrollo económico, no registra avances tampoco, no se tienen nuevas inversiones, no está promoviendo el desarrollo y el crecimiento económico de Chihuahua. Y por otro lado, pues tenemos un gobierno que se ha dedicado a despilfarrar los recursos de los chihuahuenses. Ha aumentado el gasto corriente, han aumentado los lujos, los privilegios de la alta burocracia. Entonces, ahí tenemos el tema, por ejemplo, hablando de despilfarro, de la obra de teatro de 44 millones. Y tenemos también un claro ejemplo en el uso de los aviones o de la aeronave privada que se ha estado rentando. Que en un periodo de dos meses, pues según los registros que se tienen, según la investigación que se llevó a cabo, se hicieron alrededor de 40 vuelos con esa aeronave que, por cierto, estaba de investigación de la PGR. Y esos 40 vuelos representan un costo de alrededor de 8 millones en dos meses. Entonces, tenemos un gobierno que despilfarra los recursos de los chihuahuenses y que en lugar de atender los grandes problemas del Estado, pues se preocupa por estar maquinando, hacer grandes negocios a costa del dinero de los chihuahuenses. Omar, perdón, perdón, sí, continúa. Algo muy lamentable, porque luego los seis años de saqueo en el periodo de César Duarte, los seis años de estancamiento de Javier Corral por dedicarse a perseguir a César Duarte y sus amigos, pues ya son 12 años de parálisis en el Estado y pareciera que van a ser otros seis más. Andaba ahí el secretario de Gobernación Federal, una de las corcholatas, ¿tuviste oportunidad de platicar con él, Omar? Porque sé que hubo actividades del partido de Morena, perdón, extra, vamos, sabemos que vino a representar al gobierno federal, al informe de la gobernadora, pero sabemos que tuvo alguna actividad extra. ¿Tuviste oportunidad de platicar con él? No, sobre el tema del informe no he tenido la oportunidad de conversar al respecto. No vi en días anteriores para otro asunto, sin embargo, para este tema no. Oye, el día de hoy publica El Financiero cuatro, o más bien las encuestas, en donde dice que crece la ventaja de Morena y aliado rumbo al 2024, y en El Financiero aparece que Claudio Schoenbaum va a la cabeza. Omar, ¿qué opinión tienes de esto? Sí, efectivamente, yo creo que hay un crecimiento importante, un crecimiento permanente, continuo, en la intención del voto por Morena. Eso lo podemos ver no nada más en el ámbito nacional, sino también a nivel local. Y es una prueba, pues, de los resultados y de la eficacia de cada una de las administraciones. O sea, el presidente, según las últimas mediciones, en el estado de Chihuahua, tiene diez puntos arriba o diez puntos más en su nivel de aprobación que la gobernadora, pero el presidente en su cuarto año de gobierno, ahora en su primer año. Entonces, es una muestra muy clara de la opinión y la visión que tienen los chihuahuenses respecto a la evaluación de cada una de las administraciones, tanto de la federal como de la local. Yo esperaría que hubiese una estrategia distinta, que realmente hay una preocupación por atender y resolver los problemas del estado y que el despilparro, el derroche, la prioridad de estar haciendo negocios a costo del proceso de los chihuahuenses, pues, pase a segundo o tercer término. Ojalá que se eliminara. Ahora, en este tenor, el hecho de estos señalamientos que hace, del hecho de que Morena, dices tú que está creciendo aquí en el estado, pues, es una gran oportunidad para este partido político de tomar las riendas y poner en evidencia a los gobiernos actuales y, bueno, tomar la administración estatal derivado de que está creciendo, Omar. ¿Están champeando en eso? Sí, eso es muy importante. Tenemos que ir construyendo los cimientos. Primero, para ganar el 2024, estoy convencido de que vamos a lograrlo. Vamos a ganar Chihuahua en el 2024. Pero también ir construyendo hacia lo que viene después. Porque tenemos que rescatar a Chihuahua. Chihuahua requiere un gobierno eficiente, un gobierno decente. No lo he tenido. Se requiere promover el desarrollo económico, social del estado, atraer inversiones y poder generar mejores condiciones de vida para los chihuahuenses. El tema de la seguridad es un claro ejemplo. Pero con este gobierno veo muy difícil que se logren esos objetivos. Prevalece el dispendio. No se tiene una política de austeridad. No se han establecido programas de apoyo a los sectores productivos. No hay una política de momento al campo, etc. Pues Omar, agradezco mucho. Ah, por cierto, antes del anuncio de lo de cambiando de tema, el anuncio de lo de Fermín Ordóñez, que lo habían invitado a Morena a participar en una posible candidatura para la presidencia municipal aquí en Chihuahua. ¿Qué opinión te merece, Omar? Bueno, pues desconozco en qué términos fueron las pláticas que se tuvieron con él o exactamente cuál haya sido la invitación o el ofrecimiento. Pero en general yo creo que hay que sumar cuadros, sumar liderazgos de diversos sectores y fuerzas políticas porque la prioridad es el avance y el crecimiento del proyecto y poder, sobre todo, en la capital del Estado, ganarle terreno a Acción Nacional. Entonces, si él aceptó colaborar de alguna forma o valorar esta invitación, pues adelante. Pues agradezco muchísimo a Omar Holguín, el secretario general del Partido Morena aquí en el Estado de Chihuahua, que haya aceptado la llamada para hablar de los ecos del primer informe de gobierno de Maru Campos. Omar, muchísimas gracias. ¿Algo más que deseas agregar? O al contrario, agradecerte el espacio y reiterarte que estamos a la orden en comunicación. Gracias, Omar. Buenas tardes. Que estés bien. Igualmente. Hasta luego. Oiga, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Agradezco de sobremanera que hubiera estado usted al pendiente de este espacio porque sin usted este espacio simple y sencillamente no sería posible. Mi nombre es Pedro Chávez Valdés y no nos pone otra cosa. Nos escuchamos mañana. Te recuerdo, en todas partes, Ponte Xa. La polémica continúa, pero con un análisis objetivo. Esto es Lobo Noticias con Pedro Chávez. En Lobo TV lo tenemos todo. Noticias, entrevistas, espectáculos, deportes y mucho más. Solo en Lobo TV, el primer canal por el...